bien amigos un saludo para todos en esta oportunidad quiero venirles en este vídeo a mostrar cómo saber si realmente se puede entrar todavía o ya es demasiado tarde para entrar en una operación en el mercado en este caso tenemos el cat gen voy a mostrarles aquí tengo ya todo el análisis completico todo 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 completico y quiero ser muy simple y puntual en esto observen nosotros tenemos un movimiento bajista bastante bastante claro luego el precio hace un movimiento de retroceso luego hace otro movimiento y luego hace otro movimiento retroceso lo que nosotros estamos buscando es que el precio en este caso pues venga a hacer un movimiento hacia acá qué sucede cuando nos vamos a marco de tiempo más pequeño alcanzamos a visualizar el cambio de estructura después de este cambio de estructura esperamos un retroceso y ya aquí buscar una entrada hacia abajo como yo sé que todavía vale la pena entrar que ya y no el movimiento ya se fue o que ya va suficientemente abajo para eso está la herramienta de fibonacci como les decía si ustedes tienen la herramienta de fibonacci pueden revisar que obviamente de arriba abajo hay un fibonacci tiene que el precio llegó a la zona del 78 no pudo reventar por ende es muy posible que siga bajando y todos los movimientos tienen un recorrido fibonacci todos son de dos tercios entonces si nosotros trabajamos del punto bajo al punto alto otro fibonacci recuerden que en promedio si el precio se movió una unidad alcista o sea quiere decir que se movió desde aquí abajo hasta acá arriba pues entonces probablemente retroceder a dos tercios para continuar y miren dónde están los dos tercios en la zona entre el 61 y el 78 aquí están 61 y 78 fibonacci o sea que si el precio decidiera comenzar a subir en este momento pues primero debería de bajar en promedio hasta esta zona para luego poder continuar claro está muchas veces el precio viene y como les he dicho en otras oportunidades el precio puede retroceder en la zona del 23 y la zona del 38 claro aquí está en la zona del 23 y la zona del 38 de hecho está en esa zona y podría arrancar a subir pero siempre estamos hablando cuando hablamos de trading hablamos de probabilidad y lo más probable lo que más sucede es que el precio venga hasta los dos tercios y de ahí arranque por eso son estos retrocesos más profundos o sea que en este caso sin ningún problema nosotros podemos llamar a esto lo que es la zona de profit o la zona que tenemos disponible para capturar en el precio ya quitamos esto quitamos el fibonacci quitamos esta herramienta y en el marco de tiempo de cuatro horas cansamos a ver con muchísima claridad que el precio sin ningún problema podría ser movimiento a luego retroceder movimiento b y luego hacer un movimiento c hasta la zona de profit tienen que para que llegara a esta zona todavía le faltaba o sea que todo esto desde esta zona de acá arriba hasta esta zona de acá abajo es lo que llamamos el profit zone si o la zona de profit el espacio que tiene disponible el precio si ustedes lo comparan digamos en otros gráficos vamos a buscar uno rápidamente digamos aquí está este observen es este ya no está dentro del profit zone porque es muy simple nosotros estamos buscando movimientos bajistas si trazamos un fibonacci del punto bajo al punto alto que vamos a encontrar miren aquí está la zona entre el 61 y el 78 esa zona ya fue tocada o sea que hacer posiciones en venta aquí para buscar que el precio baje más pues ya es un poco menos probable lo más probable es que aquí el precio tiende a ser un retroceso o que llegue a la zona y haga un piso y vuelva a ser un retroceso es lo más probable entonces cuando no tenemos espacio es que debemos de tener cuidado busquemos un movimiento alcista miren este este ya llegó a lo que llamábamos el profit zone si estamos buscando que de aquí vaya hacia arriba si trazo un fibonacci de arriba abajo pues voy a encontrar que ya llegó a la zona del 61 78 ya aquí ya no tiene sentido que yo siga esperando que el precio venga hasta acá y vuelva a continuar porque si empieza a bajar ya después de venir de tocar esta zona lo más efectivo que yo puedo hacer es quitar quitar la orden si entonces ya saben no coloquen posiciones que ya hayan llegado al fibonacci inverso o al fibonacci contrario listo entonces para explicarlo nuevamente muy rápido buscar otra por acá neos del andes dólar miren este qué bonito miren este qué bonito el precio llega arranca y lo que necesito es mirar del punto bajo al punto alto o sea el retroceso es lo que tengo que medir entre el 61 y el 78 le queda un espacio o sea que si puedo tomar una entrada no hay ningún problema aquí neos el andes cat miren esto si yo trazo el retroceso o sea del punto alto al punto bajo voy a tener la zona del 61 78 por acá arriba de hecho si lo trazara desde aquí voy a tener la zona del 61 78 por arriba y tiene espacio suficiente para subir o sea que siempre fíjense que tengan espacio disponible para que el precio se pueda mover no encuentre barreras por lo menos de la zona del fibonacci que normalmente coincide con un nivel de soporte resistencia y de esa manera vamos a tener mayor probabilidad de que su precio rebota en nuestra zona pueda tener el espacio y la libertad de correr sin ningún obstáculo hasta llegar a la zona de propio ahí está como nosotros saber con una herramienta muy simple como es el fibonacci si es tarde o todavía aguanta ingresando a una posición del mercado compartan este vídeo para que más personas puedan aprender mi nombre es Andrés Uniga de TagCredit y nos vemos en una próxima un saludo para todos y chao chao y ya está bien